Hay otra polémica, viene en las últimas noticias y dice Bombo Fica perdió el humor con chistes sobre su rutina. Yo no lo haría porque soy empático. Tenemos precisamente a Bombo Fica en el teléfono. Bombo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchachos. Sí, bueno, un poquito agotado, cansado. Estoy con una suerte de sensibilidad con todo esto que no termina nunca. Siento que... Una cuestión que fue tan... Una respuesta tan visceral que dije, sin ninguna mala onda, ni contra Kramer, todo lo contrario. Tengo una tremenda admiración de él. Me cae muy bien él como persona. Entonces, lo único que nomás yo expresé ante el chiste que contó, me quedó esa sensación de paqué. O sea, no por mí, el chiste va para mí y yo me da lo mismo. Pero sentí que como Willy y Mariela eran parte de mi responsabilidad por haberlos puesto en el show, me quedó esa como angustia, como esa... No sé cómo explicarlo. Así que me cuesta explicar esta cosa. Bombo, pero la verdad, yo no entiendo tu calentura, ¿no te parece que fue un buen chiste, un chiste contingente, fresco, que había pasado justamente el día anterior? ¿Era un chiste cortito, que tuvo éxito en la quinta Vergara? Claro, lo que pasa es que uno reacciona como persona. A mí me traiciona muchas veces la honestidad. Entonces, a mí cuando miñota me pregunta, yo le respondo visceralmente, con honestidad. No sirvo para mentir. Ustedes me conocen perfectamente. Yo lo menos que tengo es ser envidioso, ser conflictivo, o andar armando polémica, todo lo contrario. Siempre he estado un poco... Voy por el sentido de la unidad, en vez de la división. Entonces, claro, respondí sintiéndome responsable, ni siquiera en caliente, ni siquiera molesto. Era como, pucha, ¿para qué con ellos? Si no tenían cómo defenderse, ¿me entendí? Porque en el fondo es como pasar un poquito de limón por la herida. Fue como una sensación mía, a lo mejor mirado de cómo yo enfrento la vida y las cosas. Cuando veo el titular, me sentí que me estaba colocando un poquito tonto grave. Ah, ya. O sea, eso te quería... Precisamente, Sara, mi pregunta. Si a medida que pasan las horas, sientes que fue exagerado lo que dijiste de Kramer, porque señalas, hay códigos, no te puedes burlar del traspié de un colega. Y el año pasado en Viña del Mar, el último humorista en presentarse, se río de cosas que le sucedieron a sus otros colegas. Entonces, ¿de verdad lo encuentras tan grave o ya como con las horas crees que no es tan importante? No, es que el problema no es con... Si hubiera sido conmigo, a mí me da lo mismo. No sé, trato de explicar esto para que la gente lo entienda. Yo... Fue una empatía. Esto no hace falta de la empatía de sentirme responsable de terceras personas que yo involucré en mi show. No sé si me explico. Pero vos... Sí, vos... Yo hubiera sido conmigo el chiste, pero es lo mismo. A mí me causa mucha simpatía y gracia y soy un admirador de su trabajo. Es la sensación, porque tú tienes que pensar que uno reacciona como persona, como ser humano. Claro, pero ¿qué pasó ahí cuando la viste? Cuando la viste o la escuchaste en la talla. ¿Te dio rabia o te dio pena? ¿Qué fue? No. Me sonó. No sé si he pegado. Si no me dio rabia ni pena. O sea, me sonó. Me sentí como responsable. Dije, puta, ¿para qué? Pero por la responsabilidad de las terceras personas. No sé si les ha pasado. No sé si a ustedes alguna vez han sentido cuando alguien es agredido por culpa de ustedes, de una persona por culpa de uno. Entonces uno dice, su padre, ¿para qué te hiciste? Porque sé que lo están pasando mal. Que en realidad es una sensación que uno siente, porque María le hizo un comentario y dijo que ella le causó grasa, que no está ni ahí, que se rió, que lo encontró súper simpático. Entonces ahí me di cuenta que me estaba contando un poco, un poco grave. Oye, Bombo, ¿y no puede ser que tú, después del episodio de las pifias en tu actuación, hayas quedado con la epidemia un poquito más sensible que has tenido estos días? Así como... ¿Ah? O sea, lo que queda es la sensación de que uno quiso hacer lo mejor posible de entregar en este desafío, en este riesgo, y que la cosa no resultó. O sea, yo me hago responsable de no haber hecho una buena lectura del show. La gente me quería ir a ver a mí, lo quería ver a otras personas. Yo no tuve la capacidad de hacer esa lectura y quise compartir mi escenario con esta gente con la cual yo he trabajado durante mucho tiempo y pensé que la gente lo iba a recibir bien y que iba a valorar la generosidad de compartir el escenario, ¿me entiendes? Claro, pero... Pero no fue así. Entonces esto es como cuando mi mamá ya tenía para nosotros y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y nosotros le encontrábamos mal a la conmija y mi mamá nos sentía como... ¿Me te cachai? Es lo mismo, el otro día decíamos acá vamos a votar a hablar, Nacho, que no nos gustaba verte así, no nos gustaba verte con el seño fruncido. Un abrazo, verte con el seño fruncido, verte enojado. ¿Con los días ha bajado eso? ¿Sigues como con la angustia de toda la polémica? Sí, lo que pasa es que como yo soy un tipo que nunca nunca dejo a nadie esperando, contesto siempre el teléfono, respondo todas las preguntas, no me conto de nadie, me han abusado un poquito de esa generosidad mía. Entonces, siento que ahí no han querido cortar el hilo conmigo y yo tampoco como soy un tipo en ese aspecto transversal que no hago el kit a nadie, porque yo le contesto el teléfono a todo el mundo, siento que a lo mejor debería haber sido un poquito más estricto y haber apagado el teléfono y haber contestado nada más. Bombo, ¿y tú has hablado con Estefano después del episodio no han tenido contacto? No, eso fue para Bellani no, para nada, es una cosa tan superficial que no valía la pena conversar, fue una sensación que yo expresé de adentro, dije, pucha, ¿para qué? Que fui visceral, no la pensé y llegué y la dije, no, porque yo no, a veces me traiciono a mi prescripción. Bombo, y Real, si hubieras de vuelta el show de Kramer y ese momento de ese chiste, ¿lo encontrarías mejor hoy o tampoco? ahora me da lo mismo el chiste, es que ahora me da lo mismo en ese momento, en el momento, ¿cachai? Ahora ya me da lo mismo si ahora parte del show, si fue, pero la sensación de pucha, porque uno se siente responsable, si fue una empatía hacia mis pares, ¿cachai? Yo soy el responsable de esto, me siento tan culpable y... Pero Bombo, nos gusta verte bien, tira para arriba, Bombo, déle, déle, aplauso a la gente, el mundo no tira para ti y apaga el celular, descansa. No conté sin nada. Yo voy a encontrar con mis hijas allá a la quinta región y en mi camino para abrazar a mis hijas, hacer mis cariños, porque mi hijo está en Pureña. Saluda a Pureña, pues claro. La plaza más linda. Que te vaya bien, Bombo, gracias por contestar el teléfono ahora, apágalo para que descanse, pues hombre, un abrazo. Que te vaya bien. Saludos por cariño y a ver si más adelante vamos al programa para estar con nosotros a reírnos de... Ya, bueno. Vale, apague el ser un invitado. Apague el WhatsApp. Nos va a hacer de inmediato otra polémica, si no fuera por las candidatas a reina, no tendríamos...